Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal, hoy voy a estar otra vez con ustedes en cuentos leídos por niños, aquí está el libro que se llama Dibújame un principito, el autor o sea, Michel Van Severen, es el que escribió el libro, en la clase de cordarito, uno de sus compañeros dibujaba muy bien, wow chicos, vengan a ver nuestro amigo dibujo al principito, que genial, los cordaritos se acercaron y exclamaron, wow, genial, que genial, y después todos regresaron a sus lugares, salvo cordarito, me dibujas un principito por favor entonces los demás cordaritos se acercaron, sí, a mí también, dibujen al principito, dibujen al principito pero el cordarito no tenía ganas de dibujar tantos principitos, así que les digo, dibujen ustedes mismos los cordaritos regresaron una vez más a sus lugares y se pusieron a dibujar principito, todos menos cordarito, pues no sabía dibujar pobre cordarito, esa tarde regresó a su casa sin ningún dibujo, pero en el camino se le ocurrió una idea mamá, mamá, ¿podrías dibujarme un principito por favor? mamá cordarito lo pensó un momento yo siempre fui muy mala para dibujar está bien, con que un principito, eh pero todo el mundo dibuja principitos jaja, sería mejor dibujar algo más original ¿no crees? tienes razón, mejor dibujame un caballo bueno, está bien, a ver aquí lo tienes ¿eso es un caballo? no, es la piedra junto al pie del caballo yo prefiero dibujar lo que la gente no mira el cordarito abrió mucho los ojos y observó a su mamá hay que mirar el mundo de otro modo eso lo hace más bonito ¿no ves? cordarito volvió a ver su dibujo y exclamó ¡guau! está genial mamá al día siguiente, cordarito contó todo a sus compañeros y cuando enseñó el dibujo le dijeron ¡guau! tu mamá es genial entonces, todos los cordaritos se pusieron a dibujar aquello que nadie brinca todos menos cordaritos porque el cordarito no sabía dibujar o al menos eso es lo que él creía lo único que podía ver era esto un cero enorme entonces cordarito tomó su lápiz y dibujó un enorme cero pero entonces también vio esto y esto y esto y también esto de pronto un cordarito se acercó a preguntar ¿qué estás dibujando? eh... nada ¿y eso qué es? pues ¡oigan chicos! vengan a ver el dibujo de cordarito ¡miren! el cordarito dibujó todas las cosas que vio en su cabeza ¡guau! eso es todavía más genial que lo genial esa tarde el cordarito se fue corriendo a casa para mostrar a su mamá el dibujo que había hecho ¡guau! fantástico de verdad está muy bonito mira nada más eres el rey del dibujo sí bueno aunque no hay que exagerar entonces podríamos decir que eres el principito del mundo si te ha gustado este video suscríbete a mi canal y dame muchos likes y presiona la campanita ¡adiós! ¡ah! y da like si tú también crees que tu mamá es genial ¡adiós! no olvides suscribirte ¡adiós! 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 ¡adiós!